vaya no nos ha secuestrado todavía porque estamos aquí estamos allá andamos el vigilante cualquier movimiento así malintencionado igual y a vos normas a votar más a delegar una misión también cualquier comida taquito que mire ricas y en la calle aquí no hay que confiar en un supermercado misión tu misión es ver cualquier movimiento y no veo comida así como afuera no es que si hay pero más adentro estamos buscando la salida y serviría cervecería aquí vamos a ver pedido a domicilio tranqui tranqui como el que no anda en nada no anda en nada y nosotros pues no andamos en nada da la vuelta y te quedas aquí incluye papas fritas burguesas y moto de chino les dije que iba a contar un secreto las cosas así van lo que pasa es que ya hace rato vamos a ya si sabía que teníamos para chocomilva porque teníamos para chocomilva y después me preguntó me preguntaron como la como la como la 9 me preguntó ya llegaron le digo yo que estábamos en el tráfico y que tiraba la cosa esa que a las 10 vamos a llegar y ya después me volvió a preguntar o yo le escribí y le digo no ya es paja le digo yo ya vamos a llegar tal vez que a las 12 12 y media vamos a llegar entonces me dice ah pero entonces no va a disfrutar nada del día porque es muy poco tiempo y ahí no alcanza el tiempo y entonces le dije si lo que vamos a hacer es que ya agarré una casa y de ahí vamos a ver que hacemos y entonces me dijo van a ir a Chetulul si yo creo que así le dije no le quise decir que para México venía porque si le decía que para México ay 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 más que por carro si ella se preocupa por todo demasiado le preocupa entonces le dije yo de que veníamos que íbamos para Chetulul allá según ella según ella Chetulul pero no es una mentira mala es una mentira buena porque si andamos cerca no pero es por el bien de ella ella se preocupa demasiado y no se puede su chate y Chico le está diciendo ahorita yo quería ir a por la montaña rusa ajá los toboganes ya vieron el platillo volador ahí grabaron los hombres de negro hola adentro más seguro es porque andamos con gran miedo no atrás quizás andamos ah pero están lavando están lavando bueno aquí le vamos a ensuciar y después le limpiamos oiga no ve que nos vamos a quedar aquí pues así claro ya le hicimos diga que nos ofrece por acá si ya no más traigas aquí cabemos uuuh tiene de todo eso ah pues si pues encontramos un buen lugar pastor cochinita 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 uuuh yuyuy que rico auténticos tacos ya me dio hambre muchachos mire fíjense que no no es chuga no te preocupes es la limpa así con razón me quedo mojado no 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 nos están preguntando pero venimos desde el salvador a comer tacos hasta aquí no las han recomendado fíjese tacos estepe los tacos las tocan y otros de los estados unidos sí ah pues bueno yo me lo voy a comer y las tortas cubanas es pan grande llevan amor, salchicha, pierna, salchillo miramos bien yo ahorita lo que sea me como te come al sapo jajajaja es la torta de chavo ay, qué rico ah, vos quería una va la cubana la cubana habla del chavo la del chavo ah, la cubana es la misma chavo esa es la que lleva todo ahora la otra es la que lleva solo jamón solo carne con queso pero la del chavo que no es solo jamón con queso no no, casi la preparada ah, entonces denos la más preparada una de esas y tacos denos nos llenamos aquí o sí no, yo comemos un poquito sumamos 50 a 50 sí o no ¿cuántos? 50 a 50 50 a la mitad ¿de cuánto se alcanza a comer total chua? 1 a 10 yo me como 10 y es quinto bueno, entonces quince pero ahorita con siete ¿de cuánto se alcanza a comer total chavo? vale, ¿de cuánto se alcanza a comer total chavo? ¿tiene, dijo, pastor, 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 asada, cochinita, y qué más? barbacoa 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 son dulces, es dulce la carne no es saladita es carmita desagrada ah ok el pastor ya sale entonces el pastor es la que lleva piñada la piñada ajá la que lleva cebolla curtira ¿birria no tiene? no acá no hay birria 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 ¿20 tacos? 20 ¿qué es? sin chile, por favor a ti salude no, chile aparte, pues al gusto no venimos en son del padre ¿cómo se llama? ¿cómo se llama usted? ¿yo? Abigail Abigail entonces, denos cinco tacos de cada, de cada una de cada, de cada clase de cada sabor de cada sabor ajá cinco, vamos a entrarle, vamos a entrarle de lleno sí sí, sí y una torta y una torta preparada la norma ahí tiene todo eso usted ¿qué salía así ahí desde esa torta? tiene papas gorditas papas gorditas 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 sopes ah, aquí está lo que necesitamos ver cuatro tacos por asada barbocada entonces que sean cuatro mejor así como está acá que sean cuatro de asada cuatro barbacoa cuatro cochinitas al pastor pollo y chorizo así está bien la torta cubana torta de asada torta de asada que rico queso burger que rico mira todo aquí burrito mixto es que pierda es que pierda es que pierda es hambre mire desde ayer nos comemos vamos a pedir más como andamos aquí en la migración si ando ahogado el estómago porque si necesita comida no le creo venga usted hagamos plática aquí pues es que anda haciendo aquí usted trabajando se vino se vino déjeme adivinar usted iba para los eeuu se quedó trabajando aquí se enamoró y se quedó aquí venía directamente para acá la mexicana también ay primo ¿cuál le decís tiki? no otro otro ay el nuevo ay que rico está buen sabor buen picor ¿hace cuánto no va a salir? está rico ¿por qué no va usted? a ver démosle vámonos de verdad nos vamos más que nosotros vamos para para huachapán vamos nosotros pero por el lado de la costa buena buena si ahí vamos nosotros a cada rato entonces desde que llegó acá no ha regresado el sabor y ya le dieron la residencia todavía no ha dicho ¿por qué usted no quiere regresar a esta borba? ah vaya pues ¿cuánto tiempo tiene? ¿qué año y lleva por ahí? dos años pero mire usted llegar acá lo más fácil que hay verdad o sea para el saboreño no necesita documentos ni nada fácil llegar imagínese que vaya digamos que alguien que venga para acá solo para acá directamente se pasa la frontera de mojado en Guatemala y luego se pasa por balsa aquí y ya estás aquí así de fácil no nada no nada quizás imagínate no le pase lo mismo dijo ella usted ya le echó el hoja que es porque es con el tinto no necesito papeles mexicanos yo se los doy dice no pero ella la hizo jajajaja ¿quién es salvadoreño? está casada está casada está casada y le doy papeles salvadoreños se va conmigo a mí se me hace que este negocio es de la familia del chavo de ella jajajaja que bonita llamo el modo de ella llamo las tres no que pequeño es el mundo llegamos a un lugar así va excelente va nos sentimos como en casa en casa a lugares así me gusta a Chugar ¿va a Chugar? acá una cerca a Chugar ¿pende la fila? bien claro cantar la canción Chugar cantar la canción a mí me gustan mayores a mí me gustan mayores me gusta celosa jajajaja y si te quedas yo te acepto también ¿ya? ¿cáte? no, uno por uno no le ha gustado más el chico ¿eh? oye, ¿qué va a aceptar? ¡Mamita, ayúden! jajajaja jajajaja ¿qué hay que hacer? cuando uno no puede, va bueno, todos los dos papeles los dos todos vayan ah bueno, si saben comparte a eso jajajaja esto está bueno, niño ah ah tiene hijo también no, hilo no, esto vaya a ocurrir no, hilo tú no, hilo vos no, hilo no, hilo no, hilo no, hilo preguntarle está solterita primero la pregunta clave es esta las tres están solteras no, hilo no, hilo no, hilo no, hilo no, hilo jajajaja busquen las sodas chugan ¿quienes sodas y tal? una de... ¿cómo se llaman las de...? no, hilo no, hilo no, hilo ¿está buena, mami? ¿un taco por lo menos? una pregunta una pregunta, una pregunta de Aidy ¿así como vos, pa? y ya estamos aquí extrañada la cataleya yo la verdad acabamos de estar aquí de verla y si de esa mera quería se llama este cómo llaman esas no no es coca es es coca está porque tan grande no hay alguna que llaman este pero hay un hombre de la que son así el envase y están buenas también gracias gracias con suerte a méxico un dólar va pero suerte suerte